Gracias por ver el video 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 Y una vez que se va a estar listos Voy a intentar capturar What a moment Just woke up Just came to Caritas And first corner We going around And boom Peace and love Aris out Gracias por ver laえて Y una vez que te ha gustado Gracias.